Ahora nos hemos movido el rompe siesta, anda por acá, muy cerca del FAMAS, muy cerca del FAMAS, voy a volver para que vaya arrimando. Menos mal que la producción ha buscado casas que combinen con la campera, estamos todos de amarillo. Ah, hola, mi amor, vos también estás de amarillo. ¿Qué combinación, qué producción la de los dos? A ver, asomate un poquito a Cielo, hola, ¿cómo te va? Gracias por recibirme a tu casa. No, un placer recibirlo. Yo puse la paga para el café. Perfecto, bueno, vamos a pasar entonces. Pasamos, Marte, pasamos. Paso primero Marcelo, perdí el camarón fue Marcelo, después te pago la merienda. Ah, bueno, para, 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 para. ¿De fútbol hay alguno? No, no, de fútbol hay alguno. Hay uno de un premio de un asado o algo así por ahí, pero los otros son todos de ajedrez. ¿Todos estos trofeos son de ajedrez? Sí, así es. Para, primero vamos a ver, vos jugás al ajedrez desde qué edad? Yo desde los nueve años, pero éramos dos. Por suerte esto me ayudó a mi hermano a ganar la mitad. Así que yo y mi hermano jugamos muy chiquititos. ¿Tu hermano nos está viendo ahora? Seguro que sí. Le dice que salíamos, así que seguro que nos está mirando. Bueno, vamos a dar cuenta que no nos está mirando. ¿En serio es mitad y mitad o la mayoría son todos? Y la verdad que perdimos la cuenta. Hace como 15 años que jugamos, así que bueno, son de todos los trofeos. Están aquí en casa y... Si yo te digo, por ejemplo, tenés que elegir uno, porque se mudan, porque hay que... te vas a vivir... ¿Vos ya vivís sola? Sí, sí, no estoy viviendo acá, pero bueno, acá está como todo el... la reserva de trofeos, así que no es de este lugar. Escucha. Ah, mira, bueno, tenemos participantes. ¿El nombre del participante? Sopico. Es como una jugadora... Sí, es una jugadora de ajedrez, maestro internacional. ¿El nombre tiene algo que ver con el ajedrez? Sí, sí, Sopico es el nombre de una maestra internacional que se llama Mister Táctica en internet, que transmite y todo. Así que es un nombre... Ay, no me acuerdo si es ruso o de dónde, pero... Bueno, antes de saltar a Sopico, acá al tablero, te iba a preguntar, si te tenés que llevar uno a tu casa, ¿cuál te llevas? Este es el campeonato sudamericano que gané. Bueno, en realidad estos dos son el sudamericano, porque gané dos, este es el 16 y este es el 18. Y ese sí debe ser como el más importante. De hecho, bueno, este es como la vitrina de los más importantes. Así que ahí quedaron como todos los trofeos más grandes. Pregunta, ¿hay muchos sudamericanos de esos acá en Córdoba? No, no hay tanto, la verdad que hay pocos. Hay otros campeones sudamericanos, me acuerdo ahora todos los nombres, pero sí, hay pocos. De hecho, no, no hay muchos campeones sudamericanos. Yo no sé cómo hacer para que vos me saques pecho, para que mostres todos los créditos que tenés, porque sos una genia. ¿Qué edad tenés ahora? Yo ahora tengo 24, soy maestra internacional femenina de FEDRES. He sido campeona juvenil, digamos, promocionales, cuatro nacionales, ganado. Dos sudamericanos y un panamericano blitz. Y, bueno, de hecho, el título de maestra internacional es un título que otorga la Federación Internacional de Ajedrez. Me lo otorgó el ganar de Sudamericano. Y de eso sí somos muy poquita en Córdoba. De hecho, en toda la historia hemos sido tres maestras nomás en la provincia de Córdoba. ¿En toda la historia? Sí. Y en el momento que yo lo gané, fui la más joven de Argentina. Ahora, por suerte, otra chica de San Luis hace unos tres o cuatro años me superó por un par de meses. ¿Cómo se llama la que te quitó el récord? Guadalupe Beso, de San Luis. Pero, bueno, está bueno porque entonces el ajedrez va creciendo. ¿Sí o no? Sí. Muy bueno. Fede, Manuel, ustedes que son... Les pregunto a ustedes dos porque Fede practica y mucho y le interesa muchísimo el ajedrez. Manuel, porque es la parte de deporte. Después vamos a hablar si esto es machista, este rubro es machista o no. Pero los créditos que ha contado Milagros son muy importantes. Impresionante, Milagros. Yo te quería hacer varias consultas. A ver, la primera que se me viene a la mente es, ¿cuántas horas practicas, entrenas, ejercitas por día? Y la verdad que, bueno, primero que esto está considerando un deporte porque exige la misma preparación que cualquier otro tipo de deporte. O sea, uno tiene que sentarse, estudiar varias horas al día, practicar torneos. De hecho, yo ahora, por ejemplo, estoy estudiando en la facultad, pero la llevo un ritmo muy despacio y muy lento porque esto te exige un montón de tiempo. Claro. ¿Sí? Si uno... Depende de cuánto uno le dedique, más alto va a llegar. En el momento de yo, por ejemplo, salir campeón de sudamericanos, estaba completamente abocada al ajedrez. O sea, completamente. Y ahora, por lo menos, para mantener el nivel y justo ahora en este época está como una pausa las competencias, más que nada las competencias oficiales. Estoy, más que nada, estudiando mucho menos, quizá la mitad del tiempo, cuatro horas, tres horas, pero sí, la verdad que exige la misma preparación. Y los torneos, sí, por ahí la gente no sabe, pero una partida oficial por torneo dura cinco o seis horas. Ah, claro. Así que son cinco o seis horas de estar concentrado, que te ponen toda la energía, que no te tienen que fallar ni los nervios ni la mente. Y que, bueno, y además, esos son diez días seguidos, por ejemplo, a ese ritmo. Y bueno, y además que toda una lucha entre tratar de enganchar a tu rival justo en una preparación, de ir inventando cosas nuevas en la partida. Así que exige mucho, mucho tiempo, por eso está considerado un deporte, justamente. Mili, recién estábamos hablando en la previa que el ajedrez a veces, yo digo, que mete un poco de miedo. Yo que intenté jugar y soy malísima jugando, ¿es cierto que uno tiene que ser súper, súper, súper brillante e inteligente para jugar? ¿O uno puede intentar igual? ¿Por qué hay como esa idea, o no, en relación al ajedrez? Sí, hay esa idea. Yo, de hecho, siempre digo que para mí eso soy pata dura en el ajedrez. O sea, he ganado por insistencia, porque es juego de hace mucho, me gusta mucho y le dedico mucho tiempo. Pero no hace falta ser un genio y nada por el estilo. Es como todos los deportes. Quizás algunos tienen alguna condición física un poco, digamos, más natural. Quizás tener alguna condición que te gustan más los juegos de mesa, los deportes pensantes, pero no necesariamente uno tiene que tener una condición previa. De hecho, bueno, está demostrado que hay mucha gente que empieza de grande incluso, si no, no te digo de chico, muy chico, de grande, y llega a niveles altos de juego. Quizás uno no tenga que ser campeón del mundo si empieza, no sé, a los 40. Pero, obviamente, que uno puede conseguir un muy buen nivel de juego. Y, de hecho, ahora en la pandemia ha hecho que el ajedrez explote. Por internet hay muchísima gente aprendiendo y jugando hoy día. Para, Ale, quiero marcar un récord. Ella tiene su récord. Tenemos un récord internacional. Llevamos varios minutos hablando con una campeona internacional de ajedrez y nadie le preguntó por la serie. Así que venimos de ella. Ay, yo estaba fugido. Ay, pero queremos preguntarle. Fueron todas notas sobre la serie. Flor, sí, obvio. ¿Vos querías preguntarle? Es que sí, fue un furor. O sea, estuvo cuatro semanas en el primer puesto. Una cosa que muy pocas series han logrado eso. La gente se la devoró. Primero preguntarte, obvio, si la viste, qué te pareció. Y que nos cuentes algunas coincidencias que seguramente habrás visto. Y otras que se alejan un poco con ver. No, la serie, obvio que la vi. O sea, todo apasionado del ajedrez la vio. Dentro del mundo del ajedrez hay disidencia. A uno le gustó un poco más, a otro un poco menos. A mí me encantó. Me parece que, bueno, primero que es publicidad. O sea, todo lo que hace bien el deporte, que hace que sea masivo, está bueno. Y yo creo que hay muchas películas del ajedrez que han impactado mucho en la tele. Y creo que es un tema que es atrayente, por más que por ahí después parezca no tan popular. Un deporte más de personas grandes y ese estilo. Yo creo que es muy atrayente y a mí me gustó mucho. Y veo mucha coincidencia, por ejemplo, en el ambiente de los torneos. En la época que te haya tratado, los gelojes, el silencio. Por ahí no sé si se acuerdan mucho, pero el silencio en las partidas y el TikTok de gelo. Todas esas cosas son bastante, bastante, sí, muy similar a lo que era en esa época. Quizá ahora hay algunas diferencias más tecnológicas. Además, incluso ahora te escanean, que no tengan nada tecnológico antes de jugar. Hay un montón de cosas que son así. Sí, pues no se puede tener celulares, nada. Es como hacer, puede hacer trampa. ¿Alguna vez alguien fue con micrófono, por ejemplo? Sí, ha habido casos. Entonces ahora en un olimpiado, torneo internacional, el árbitro, hay árbitro de ajedrez, para el que no sabe. Y tiene una maquinita que te escanea a ver si uno tiene metales, por ejemplo. ¿Por qué crees? Porque yo creí que a un ajedrecista le compraba el fío a uno usado. O sea, creí que era gente honesta. No, no, bueno, es que es un deporte. Hay trampa en todos los deportes. Pero ese tipo de control ahora sí está, que bueno, que ha cambiado un poco por la actualidad. Y por ahí lo que es un poco distinto que, bueno, no sé si alguno sacó, no quiero spoiler mucho, pero una escena que esa gana, un jugador muy importante, que el rival la abraza. Eso no pasa en una partida. Primero porque uno pierde. O sea, si uno pierde, como que no te da ganas de abrazar a tu rival. Eso no pasa. Y segundo, que en la época que te ganó una mujer era como bastante chocante. O sea, de hecho, si uno busca campeón en el mundo de esa época, había hasta frases bastante discriminatorias en el ajedrez femenino. O sea, que algo que no se iba a dar y menos un abrazo justo cuando te van a un torneo. Sino que iba a ser más como una vergüenza de haber perdido ese título y demás. Así que bueno, eso por ahí no está tan bien reflejado, pero me gusta porque es como un cambio del paradigma actual. Creo que el feminismo viene pechando ahí fuerte para que se empiece a ver distinto a esas escenas y que no pasen esas cosas. Pero bueno, eso sí, eso no hubiera pasado jamás. Milagro. Ni en 20 series gambitadas. Milagro, haces todo el tiempo referencia a que es un deporte y siempre existe esa disyuntiva. Es un juego o un deporte. Y me encanta que una campeona como vos diga que es un deporte. Ahora, ¿qué entrenamiento fuera del ajedrez necesitas para llevar adelante este deporte? Hacer problemas matemáticos, entre otras cosas. Y también, ¿para qué te sirve el ajedrez en tu vida? Bueno, primero, casi todos los jugadores que, digamos, están compitiendo a un nivel ya profesional tienen psicólogos deportivos, entrenadores físicos, llevan algún jeje, si es especial más que nada para los torneos, porque es muy exigente. Por ahí es difícil de explicar lo cansador que es jugar un torneo de ajedrez 10 días seguidos, jugar 5, 6 horas y estar todo el día preparando esa partida. O sea, físicamente uno termina mal después de esa situación. Tiene que estar por lo menos, no digo que en un estado físico para coger una maratón, pero un estado físico más o menos aceptable para poder aguantar los nervios y la concentración durante ese tipo de exigencia física y mental. Y bueno, después de preparación extrajerecida, por ahí hay muchos factores psicológicos en el juego. Hay veces que no gana por ahí de jugar más fuerte, sino el que mejor encara una posición o una partida, o el que enseguida incluso se levantó de mejor ánimo. Ahí hay muchos factores psicológicos en el ajedrez. Entonces esa es la parte quizás más importante fuera del ajedrez a entrenar. Poder mantener la concentración, poder mantenerte fuerte cuando uno pierde una partida, o poder mantenerte tranquilo cuando uno gana. De hecho, hay una frase muy famosa del ajedrez que dice que el ajedrez te enseña a mantener la calma cuando las cosas van mal. Pero también mantener la calma cuando las cosas van demasiado bien. Uno no se puede ni emocionar de más, ni emocionar de menos en un torneo. Así que uno como que tiene que mantener eso. Y fuera del ajedrez a mí me ha cambiado la vida, porque yo he viajado a México, a Colombia, a Perú, a Brasil, a Chile, todo eso con el ajedrez, ¿sí? Seguro que a más lugares, pero ahora no me acuerdo, van a un montón de lugares de Argentina. Trabajo dando clases ahora de ajedrez, dando en el Colegio Nacional de Mosellaz, de Nudgra, por internet, he trabajado en otros secundarios. Bueno, trabajo en forma particular, o sea, es mi método de vida, digamos. Y bueno, además que te cambia mucho la forma de pensar. Yo creo que incluso practicándolo como un hobby, obviamente que lo llevo al deporte, un poco más al extremo, pero practicándolo como un hobby, te ayuda mucho a elaborar planes, a jasonar, a asumir por ahí las consecuencias de las decisiones que uno toma. Porque en el ajedrez es como que, bueno, todo depende de vos. Vos elegís jugar o no hacer algo, y eso en los chicos, en las personas grandes, como que está buena esa forma de jasonar y por ahí de implementarlo en la vida. Mili, una cortita. Pero bastante, sí. ¿Vos también te imaginás como en gamito de dama el tablero de ajedrez cuando te vas a la cama? Sí, pasa. De hecho, yo por ahí me acuesto y me quedo pensando en las partidas. Y por ahí te pasa en los torneos, imagina que uno está como pensando, imaginando, imaginando, que te vas a dormir y al otro día te levantís y te ocurrió una idea para decir, bueno, che, puedo salir de esta manera. En vez de salir con el peón y salgo, no sé, con el caballo. Entonces esas cosas pasan, sí, uno se queda maquinando. Por ahí no te ves todas las piezas así como en la película, pero sí uno se queda pensando y hay muchas cosas. O sea, de hecho hay jugadores que no miran el tablero para analizar, que lo piensan solamente así para no confundirse. O sea, miran para un costado y demás, pero sí, sí se puede, digamos. Hermoso, Mili, nos quedaríamos charlando con vos un montón. Quiero que seas mi profe. Creo que todos queremos Freddy, así que el cierre es todo tuyo. Gracias por contarnos esta historia, eh, contagiarnos. Bueno, nos vemos.